Desde 1964 hasta 1990, Texaco extrajo y comercializó el crudo de la selva ecuatoriana. Estas son las huellas que dejó la compañía en el medio ambiente y la memoria de quienes fueron testigos de una petrolera que operó con mano sucia. Texaco era una empresa que trabajaba con mucho apuro. Niños mataban, por no decir a diario, pero semanalmente en el Sacha o la vía, eso era víctimas. Eran los únicos Texaco porque ese tiempo en el transporte no había quien. Entonces lo único era Texaco que nos ayudaba con las camionetas por ahí. Entonces las mujeres eran víctimas. O sea, antes no ha habido quien controle, ¿no? Entonces han hecho lo que han querido. Porque el pozo, una poza era ahí y la otra era allá, eran dos pozos grandes. Entonces vinieron con los tanqueros lo que más hicieron ahora unos 10 o 12 años, que recogieron los tanqueros, pero lo que les valía, lo que no, taparon ahí con tierra amarilla y ahí está. Yo me dedico a esta fuente de recolectar chatarra y esa es mi fuente de ingreso para sobrevivir. A veces cuando yo ya veo ese tacho, parece que fuera que la compañía estuviera aquí. Pero ya es una chatarra ahí, ahí la he recogido para que no esté botado por ahí tampoco. Tanto daño que ha hecho, ha botado tantos crudos, tantas piscinas. Si quisiera que la compañía misma viniera a trabajar, a hacer la limpieza así como ellos hacieron, que venga la limpieza. Ecuador es ahora un país petrolero con prácticas responsables. Los ecuatorianos que trabajaron con Texaco la recuerdan como una pesadilla. Cuando trabajaba con una contratista para Texaco, obedecí las órdenes de un jefe para proceder a quemar una piscina en el campo de Lauca. Y no solamente, no solamente se quemó la piscina, sino se quemó parte de la vegetación. Eso fue en el año 81. A día de hoy, si se visita este lugar, ¿qué es lo que se encontraría? Restos de petróleo, pero quemado en forma de brea. Eso se consigue hoy. Las comunidades ancestrales, primeros habitantes de la selva ecuatoriana, recuerdan con tristeza aquellos tiempos donde el petróleo no ponía en peligro su existencia. Lamentan que su selva y sus vidas hayan quedado manchadas para siempre. Yo diría que antiguamente nosotros vivíamos sin saber del petróleo. Había una vez un derrame cuando llegó la petrolera, un derrame crudo, y la gente se bañaba en esa porque no sabían qué iba a pasar. Los niños al tiempo sabían decir que tengo dolor de barriga, que me salen sarnas. No sabíamos por qué era. Sabíamos ir donde el chamán, que a los enfermos sabía curar y sanárselo. Pero cuando estaba con esa enfermedad no pudo hacer curar. Cuando no había la compañía ahí, las madres de familia se embarazaban y sacaban su hijo sano. Pero ahora ya no es así. Eso queremos proteger. Los daños son irremediables. Los ecuatorianos, la selva, la justicia, esperan que se detenga la mano sucia de Chevron. La consigna es que nunca más se permite una atrocidad como la librada por Chevron en Ecuador. No, no ha hecho caso Texaco. ¿Cuántas veces está esto y se ha rogado que hagan el favor de ayudar a la empresa? No, no ha hecho nada. Tiene que remediarlo. Porque las otras compañías que están operando el día de hoy lo están haciendo, lo están haciendo. Pero la contaminación de Chevron es muy grande. Uno tiene que ser responsable de lo que va a hacer. Porque si uno va a hacer un trabajo mal hecho, para eso mejor no. No me atrevo a sacar ese producto. Dejo otra compañía que haga, porque sea más responsable. Que se limpie bien todo y para que nuestros futuros hijos crezcan bien. Todavía queremos resistir. Todavía queremos vivir. Todavía queremos ir. 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 Gracias.